Música Linares al Día, Noticias Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la información local. A partir de las 8 de la mañana del sábado, Linares recupera la movilidad, aunque seguirán aplicándose el resto de medidas restrictivas por el COVID-19. Un asunto del que vamos a hablar en este informativo. Comenzamos con titulares. Música Linares recupera la movilidad, aunque se seguirán aplicando el resto de medidas restrictivas. La Universidad de Jaén lanza la decimoprimera edición del programa Explorer para apoyar a los jóvenes emprendedores. Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la decimosexta ruta de la etapa. Se amplía el plazo para presentar solicitudes en la Escuela de Hostelería La Laguna de Baeza. El Linares Deportivo ha analizado en rueda de prensa el primer partido de esta temporada que enfrentará al Linares y al Yeclano. La Consejería de Salud y Familias, a través del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de Jaén, ha anunciado hoy que Linares recupera la movilidad, aunque seguirán aplicándose el resto de medidas restrictivas. La Consejería ha adoptado las medidas restrictivas recogidas en el BOJA de 14 de octubre en Linares. Unas medidas que se adoptan después de que esta semana se hayan sobrepasado los 500 contagios por 100.000 habitantes. A día 16 de octubre, la incidencia acumulada a 14 días en la ciudad de Linares es de 588,7 por cada 100.000 habitantes. Algunas de las medidas recogidas en el BOJA y que serán efectivas a partir de las 8 de la mañana del sábado son que los establecimientos locales, comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y su hora de cierre será como máximo a las 10 de la noche. A excepción de centros médicos, farmacéuticos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales. Por su parte, los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50%, tanto en el interior como en el exterior, y la ocupación máxima por mesas o agrupación de mesas será de 6 personas. Asimismo, no están permitidas salidas y visitas de los centros sociosanitarios, tales como residencias de personas mayores o residencias de personas con discapacidad. Los mercadillos públicos o privados, así como peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales o clubes permanecerán cerrados, y la actividad de parques y jardines públicos, así como de parques infantiles de uso público, queda suspendida temporalmente. En cuanto a la práctica deportiva, se permite en instalaciones deportivas tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido en la instalación. La práctica deportiva en grupo se limita a un máximo de 6 personas. Por su parte, las celebraciones nupciales u otras celebraciones civiles o religiosas serán de un máximo de 30 personas, tanto al aire libre como interior, y la asistencia a velatorio se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados. Son, por tanto, las mismas medidas restrictivas de los últimos 10 días en Linares, a excepción de la movilidad perimetral que queda abierta para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento de Linares trabaja junto a la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares en dos eventos importantes para el comercio y la hostelería, de tiendas Linares y la Ruta de la Tapa. El concejal de Comercio y Turismo del consistorio linarense Enrique Mendoza asegura que, como viene siendo habitual en los últimos años en la ciudad por estas fechas, se están organizando eventos muy solicitados por comercio y hostelería. Más ahora, cuando la situación provocada por el COVID-19 ha llevado a muchos establecimientos a plantearse el cierre si la situación no mejora. Decir simplemente que, bueno, el de tienda es una cosa muy demandada por el comercio y la hostelería de Linares y, lógicamente, nosotros estamos trabajando junto con la Cámara y a CIL para que se desarrolle tan pronto como sea posible, siempre y cuando lo permitan las circunstancias. Estamos a expensas de ello, pero lo que sí que es cierto es que no se para de trabajar en ese sentido. Por otra parte, Mendoza ha adelantado que esta semana se ha abierto el plazo de inscripción para participar en la decimosexta edición de la Ruta de la Tapa, un evento consolidado en Linares que este año se adapta a la nueva normalidad que estamos viviendo a causa de la pandemia, con importantes novedades. Igualmente, ya esta semana se ha abierto la inscripción para la decimosexta edición, en este caso, que tendrá lugar del 20 de noviembre al 8 de diciembre, de cabeza, creo que no me equivoco, del 20 de noviembre al 8 de diciembre, con una novedad, teniendo en cuenta que tiene la suficiente importancia para que se celebre, bueno, tenemos que adaptarnos a las situaciones que nos rodean y, por lo tanto, habrá una novedad este año que será el envío gratuito a los domicilios, de los productos de nuestros hosteleros. El objetivo principal del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares es claro, incentivar y fomentar las compras para que los ciudadanos sigan apostando por el comercio local, atrayendo también a consumidores de otros municipios y ciudades limítrofes, fomentando así la actividad hostelera y el turismo en general. Y es que, aunque el Ayuntamiento ha presentado el Marketplace de Tiendas Linares, una plataforma para la venta online de los comercios linarenses, no va a suponer la cancelación de otras iniciativas y campañas que ayudan a unos sectores muy golpeados desde hace meses a causa del coronavirus. Vamos, lógicamente, a seguir impulsando campañas continuamente para complementar la oferta de la encendería. La CGT muestra su postura sobre el expediente de regulación de empleo de Comdata en la Carolina. La Confederación General del Trabajo, ante las declaraciones que, según aseguran en un comunicado, están faltando a la verdad y contra el sindicato, quiere exponer su postura en el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa Digitex Informática, dirigida a la defensa de los puestos de trabajo, y que no ha variado, insisten, en ningún momento. Recuerdan que el despido colectivo que presentó la empresa ha afectado a seis personas en Aranda de Duero, 27 en Esplugues de Llobregat, 11 en León, 33 en Madrid, 29 en Santander, 71 en Vila de Cannes y 38 en La Carolina. Asimismo, explican en la nota que la decisión de CGT ha sido impugnar el despido colectivo por no reconocer las causas organizativas, productivas y económicas, causas que presenta la empresa para justificar, dicen la medida de presentar un despido colectivo. Desde CGT consideran que la presentación de este ERE es una estafa a los trabajadores, ya que según explican, la empresa alegó unas causas que ningún sindicato reconoció, aunque luego en el acuerdo del expediente de regulación de empleo fueron, dicen, causas aceptadas solamente por el 55% de la representación sindical de la compañía Digitex Informática, formada por comisiones obreras UGT y USO. El resto de los sindicatos CGT, IAC y STC no firmaron, según el sindicato, este acuerdo al entender que las causas que presentó la empresa no tenían argumentación para despedir colectivamente, entendiendo que hipotecarían a una plantilla en el caso de firmarlo. Para CGT, este expediente de regulación de empleo de voluntarios es una estafa que estudian las empresas para despedir a la plantilla con más antigüedad y con jornadas completas. Una estrategia para precarizar, dicen, las nuevas contrataciones que nunca serán iguales que las que tenían adquiridas las personas que se acogen al despido voluntario. En este sentido, la CGT ha recordado que la empresa, bajo la justificación de causa productiva, lanzó el pasado 9 de octubre una oferta de turnos partidos de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Oferta que, aseguran, precariza el trabajo, rompe la conciliación familiar y no se ajusta a derecho al existir 3 horas entre el turno de mañana y el de tarde. La CGT denuncia públicamente que esta es una estrategia que lanzan las empresas con el apoyo de sindicatos firmantes con el objetivo de sacar fuera de la empresa a las personas con más antigüedad y de jornadas completas para contratar a personas en condiciones más precarias. Así, CGT entiende que aceptar unas causas que no existen es vender a los trabajadores que quedan en la plantilla y justificarle a la empresa que pueda tomar medidas bajo unas causas que la CGT, al igual que el resto de las organizaciones sindicales no firmantes del acuerdo, nunca vieron justificadas. La Universidad de Jaén lanza la decimoprimera edición del programa Explorer para jóvenes emprendedores. La Universidad de Jaén lanza la decimoprimera edición y coordinada por el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, empleabilidad y emprendimiento de la Universidad de Jaén. La novedad de esta edición es la combinación de formación, recursos y charlas online con eventos presenciales en el Explorer Space, los centros de coworking y trabajo colaborativo del programa de la Universidad de Jaén. Está destinado a jóvenes residentes en Jaén de entre 18 y 31 años que durante 12 semanas podrán desarrollar habilidades emprendedoras como el liderazgo, trabajo en equipo o habilidades de comunicación. Explorer brindará la herramienta necesaria para que los participantes sean capaces de desarrollar una solución sólida, viable y sostenible enfocada a resolver los problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 fijados por las Naciones Unidas. A través del trabajo realizado a lo largo de estas 12 semanas el Grupo de Evaluación del Explorer Space Universidad de Jaén decidirá qué equipo de hasta un máximo de tres miembros podrá continuar con su formación. Como novedad, la formación adicional se desarrollará en un Hub de Innovación Europeo de la mano de una institución educativa de prestigio en julio de 2021 y elegido de manera colaborativa por los participantes del programa. Este programa gratuito es una oportunidad para formarse y adquirir las habilidades emprendedoras que ayudan a la empleabilidad del participante. Los participantes accederán a una comunidad global de jóvenes innovadores que va a ir creciendo edición tras edición con la incorporación de Explorer Space americanos y europeos. El programa Explorer está diseñado para adaptarse al contexto incierto que ha traído consigo la COVID-19. Aunque la mayor parte de la experiencia es online, hay actividades que suceden de manera presencial en el Explorer Space. Estas son adaptables a un escenario virtual en caso de confinamientos o de reducción de aforos y reuniones grupales. Una vez finalizado el proceso de formación, los proyectos que completen las actividades del programa recibirán un certificado de participación. La convocatoria para participar en el programa estará abierta hasta el 11 de diciembre. La Cámara de Comercio de Linares celebrará el próximo 20 de octubre una jornada online de sensibilización para los comerciantes de la mano del ilustrador Carlos Buendía. Junto al Consejo Andaluz de Cámaras, la institución cameral linarense ha organizado una jornada de sensibilización con el título Imagen de Empresa, el poder de la imagen, dirigida por Carlos Buendía, ilustrador y director de arte linarense, dirigida a personas desempleadas con el objetivo de fomentar el emprendimiento y la capacitación de los participantes, facilitándoles herramientas para su desarrollo profesional en el sector del comercio. Carlos Buendía, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, se dedica a la ilustración de moda y publicitaria. Realiza trabajos de dirección de arte, de ilustración, diseño de murales, fondos y atrezo para los sets, vestuarios, modelos para clientes como Mango, Nina Ricci, Vogue o Luebe. Asimismo, ha realizado trabajos de dirección de arte para la industria de la música, colaborando con Universal Spain y Sony Latin Music Miami. En el mundo de la decoración, ha ilustrado y llevado la dirección de arte a tres tintas BCN, las colecciones de papel ilustrado y murales decorativos y estampados de las colecciones de Leandro Cano. Ha trabajado también, entre otros, para la pasarela Mercedes-Benz, Madrid Fashion Week, L'Oreal Paris o Pull&Bear. El programa Profesionales del Comercio engloba dos actuaciones vinculadas, la jornada de sensibilización online y la acción formativa online, que tienen ambas como objetivo concienciar a los participantes sobre la importancia de la formación en materia de comercio, para que puedan desarrollar sus proyectos comerciales con éxito. Ofrece una formación especializada en las distintas áreas que afectan a un establecimiento comercial. La capacitación les permite tanto desarrollar competencias emprendedoras como ampliar oportunidades profesionales que les permita posicionarse y capacitarse para que puedan insertarse en el mercado laboral. Esta jornada se desarrollará en el marco del Programa de Profesionales del Comercio, enmarcado en el Programa de Fomento del Autoempleo y las Iniciativas Empresariales, Convocatoria Andalucía 2020, impulsada por Cámaras de Comercio de Andalucía y Fundación Incide, dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, financiado por el Fondo Social Europeo. Se amplía el plazo para presentar solicitudes en la Escuela de Hostelería La Laguna de Baeza. La Escuela de Formación Hacienda La Laguna de Baeza ha ampliado hasta el día 28 de octubre el plazo para presentar solicitudes para el próximo curso. Las personas interesadas pueden obtener información más detallada sobre esta oferta formativa en los teléfonos de la Hacienda La Laguna. El centro retomó el pasado 15 de septiembre la formación que se vio interrumpida en marzo debido a la alerta sanitaria por la COVID-19 y se ultimará en diciembre. En este contexto, ha adoptado las medidas de seguridad necesarias e intercala clases presenciales con clases online para evitar aglomeraciones en las aulas. A lo largo de este último trimestre de 2020, se terminarán las acciones formativas de pastelería, cocina nivel 2, cocina nivel 3, servicios de restauración y sumiller. También se terminarán las prácticas de mantenimiento. Una vez que vayan concluyendo estos cursos pendientes, se irán retomando las prácticas en empresas que son obligatorias en estas especialidades que expiden certificado de profesionalidad y siempre adaptadas a esta nueva situación. El nuevo curso académico dará comienzo en enero de 2021. La oferta formativa para este próximo curso ha tenido que ser reajustada y contempla un total de 15 acciones formativas. El día 16 de diciembre se publicará el listado definitivo de alumnado admitido. Las acciones formativas son cocina, dirección y producción en cocina, pastelería, repostería, operaciones básicas de bar y cafetería, servicios de restaurante, sumillería, supervisión y desarrollo de procesos de servicio en restauración, protocolo en restauración, gestión de departamento de servicios en restauración, recepción en alojamientos, alojamiento rural, operaciones básicas de pisos en alojamientos, operaciones de fontanería y de calefacción, climatización doméstica e idiomas. En esta edición, tanto recepción en alojamientos como alojamiento rural se impartirán de forma semipresencial. Se trata de una formación gratuita y está dirigida a personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo. Las solicitudes se pueden obtener en la web del SAE y en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Se pueden presentar vía telemática en la web de la Junta de Andalucía o de forma presencial con cita previa. Esta temporada, la Diputación Provincial de Jaén patrocinará con más de 33.000 euros al Linares Deportivo. De esta forma, la camiseta azulilla lucirá en su parte posterior la marca promocional de la provincia jienense Jaén Paraíso Interior, un patrocinio que ya se produjo en la última temporada en la que el club linarense compitió en esta categoría y también en varias fases de ascenso en las que ha participado en Linares Deportivo. El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, y el presidente del equipo, Jesús Medina, han rubricado este acuerdo de patrocinio para la temporada 2020-2021, que ha dejado a ambas partes satisfechas. Después de varias reuniones, han acordado que será un patrocinador secundario, aportando por ello al equipo linarense una cantidad económica superior a los 33.000 euros. Por su parte, Medina ha manifestado su satisfacción por la firma de este acuerdo que se traducirá en que se lucirá la marca Jaén Paraíso Interior en la trasera inferior de la camiseta del primer equipo. En otro orden de cosas, el presidente del Linares ha presentado hoy en rueda de prensa el acuerdo alcanzado con la empresa Sponsor4U por tercera temporada consecutiva. Esta es la tercera temporada en la que continúan en esta andadura con el Linares Deportivo. Hace dos temporadas comenzaron con con la venta del activo publicitario que tenemos como Utelevisiva. La temporada pasada incorporaron, aparte de la Utelevisiva, pues el activo de las lonas publicitarias que tenemos exteriores en el fondo norte del estadio municipal de Linarejos y también en la zona de taquillas. Y, bueno, en esta temporada hemos rubricado un contrato, un acuerdo entre esta empresa y el Linares Deportivo donde hemos llegado a un acuerdo que toda la publicidad estática, todos los activos publicitarios de publicidad estática que tiene el estadio municipal de Linarejos, tanto internos como externos a la instalación deportiva, serán explotados por Sponsor4U. El gerente de Sponsor4U, Cristóbal Quesada, ha agradecido la confianza que han depositado en la firma cuyo objetivo es incrementar los ingresos del club profesionalizando las instalaciones y asesorando a los patrocinadores. Nosotros tenemos un doble objetivo que al final es beneficiar tanto a clubes como a patrocinadores. A los clubes incrementando su ingreso, es decir, maximizándolo lo máximo posible porque consideramos que la partida publicitaria debe de ser de las más cuantiosas en lo que serán los presupuestos de los clubes, principalmente en segunda división B y tercera división. Luego también llevamos a cabo lo que es una profesionalización de las instalaciones como se puede ver desde hace dos temporadas, las dos temporadas que hagamos con ellos. Todas las vallas de la televisiva son monocromos y, bueno, pues se van profesionalizando todos los activos en medida que se van ocupando. Y luego, por el otro lado, lo que hacemos es un asesoramiento completo a los patrocinadores que digamos que muchos clubes, que en este caso no es así, pero muchos clubes sí, no tienen estructura suficiente como para cuidar a sus patrocinadores, dar un asesoramiento y un retorno de la inversión y nosotros, pues digamos, que sí conseguimos ese objetivo que al final es lo que las empresas adquieren y el objetivo de la inversión publicitaria. La idea, según Medina, es darle otro aire al Estadio de Linarejos. Además, el presidente ha augurado un buen año desde el punto de vista publicitario y también deportivo. Tras la rueda de prensa en Linarejos, jugadores y cuerpo técnico se trasladaban hasta el Santuario de la Virgen de Linarejos para hacerle esta ofrenda floral. Un acto ya tradicional al inicio de la temporada donde han sido recibidos por miembros de la cofradía de la patrona. Un momento emotivo que finalizaba con esta foto de grupo. Y seguimos hablando del Linares porque esta mañana el entrenador Alberto González y el capitán del equipo Rodri han analizado en rueda de prensa la previa del primer partido de esta temporada que disputarán el Linares y el Xeclano. La verdad que con muchas ganas sobre todo como tú bien has dicho desde tanto tiempo sin poder competir y bueno que mejor que la categoría que todos queríamos que era segunda vez y la verdad que con mucha ilusión el equipo está como digo con mucha ilusión de empezar de empezar bien y bueno tenemos un camino duro un camino muy ilusionante que entre todos pues tenemos que hacerlo juntos y este domingo empezamos ya a competir ante como ya sabemos lo que es la segunda vez buenos equipos claro. Sí, la verdad que es atípico todo también siempre digo que bueno que este ascenso no ha costado mucho conseguirlo y ha sido de una manera que nos hubiera gustado que hubiera sido de otra forma sobre todo por nuestra afición por todo lo que conlleva un ascenso pero al final las circunstancias son estas y bueno la verdad que es una pena que podamos disfrutar de nuestro estadio con 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 aficionados tan pocos aficionados que a priori pues podrán estar nada pensaremos en la gente que está con nosotros la gente que no pueda estar pues pensaremos en ello y tenemos otra razón más para luchar para correr más por la gente que no pueda disfrutar de su equipo y de su estadio bien muy bien la verdad que que estos últimos años la verdad que estamos teniendo suerte sobre todo por la gente que está viniendo y bueno y los que por suerte pues podemos seguir aquí pues está haciendo todo todo muy fácil la gente que está viniendo pues con mucha humildad con con ganas de ayudar al equipo y y nada y los que estamos aquí pues intentar hacerle entender rápido lo que significa Linara lo que significa este escudo y yo creo que ya lo saben perfectamente y preparado para para que empiece lo bueno y competir 100% bueno ya lo dije la presentación que para mí es un orgullo grandísimo poder poder representar lo que representa este brazalete intentaré estar a la altura de los últimos capitanas que ha habido que como ya dije son son las mejores capitanas que un equipo ha podido tener o que puede tener y bueno intentaré pues coger de lo mejor de cada uno de ellos e intentar pues como ya he dicho estar a la altura de lo que representa que yo creo que es algo muy importante para Linaraejo y para toda toda la gente cualquier grupo es difícil tanto este como el el otro que hay de la mitad de Andalucía y de y de Canarias pues yo creo que son son complicados todos los grupos y nada como ya he dicho antes el domingo empezamos con conlleclano que para mí pues un equipo que ya vimos el año pasado la temporada que hizo y que sabe perfectamente lo que es la categoría lo que juega y tenemos que estar súper concentrados y como ya digo cada partido va a ser súper súper complicado y tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible pues sí llevamos muchos meses esperando que llegara este momento yo creo que nos hemos preparado bien para llegar en las mejores condiciones posibles y bien la verdad que deseando deseando que llegue ya ese pitido inicial del árbitro hombre yo suelo arrancar la semana ya con una idea más o menos predefinida de verdad que siempre alguna pequeña duda tiene pero sí a esta altura ya tenemos bastante claro el once bueno oye clano yo creo que es un equipo muy muy competitivo la esencia de lo que era la va a mantener es verdad que ha perdido piezas importantes que fueron importantes la temporada pasada pero bueno también creo que las ha suplido bien y que y que impera la idea colectiva y que impera ese juego colectivo esa implicación de la gente y bueno y que a partir de ahí pues lo que puedan hacer ya vimos el año pasado los competitivos que llegaron a ser y este año pues estoy convencido de que va a volver a ser un equipo complicado yo creo que externamente puede haber ciertas valoraciones y demás pero que lo que es en el seno de cada equipo de trabajo de cada de cada entrenador yo creo que el respeto es máximo a todos los equipos y que bueno y que todos somos conscientes de que cada rival independientemente del nombre que tenga de la trayectoria y demás pues tendrá sus puntos fuertes sus puntos débiles y en eso tenemos que trabajar cada día entonces entiendo que nos habrán analizado entiendo que verán unos puntos que ellos entiendan que es por donde nos pueden meter manos y ahí van a intentar insistir nosotros pues tenemos que intentar prepararnos bien no dejar no dar facilidades no mostrar puntos débiles en ningún momento y luego pues intentar aprovechar en aquello que somos buenos pues intentar desarrollarlo al máximo entonces todo lo que hay a partir de ahí ya digo bueno pues son un poco mentalidades más del aficionado que pueda verlo de una manera de otra de un rival más flojo más fuerte que respete más menos pero yo creo que internamente todos nos respetamos bastante y ya está y simplemente competimos lo mejor que podemos bueno y más en este grupo es verdad que este grupo tal vez sea de los que más homogeneidad tiene en cuanto a los estadios de los 10 equipos que estamos yo creo que hay 9 estadios que son enormes de césped natural y grandes y es esto precisamente y claro que es el que un poquito lo dejo más pequeño de dimensiones pero también natural ya digo el juego que pueda desarrollar un equipo en un campo u otro será bastante similar pero es verdad que aun siendo iguales o similares en cuanto a dimensiones siempre hemos hablado un poco de la personalidad que tiene este terreno en cuanto a a que hay que conocerlo bien luego cada superficie es un poco diferente porque el bote es más homogéneo o menos o bota más o bota menos el agarre a nivel de tracción a nivel de giros y demás es distinto en fin yo creo que el hecho de por supuesto de poder jugar con tu afición que sea en un número menor pues también te da un plus te da un aliciente bueno y esos serán los detalles que haga que jugar en casa siempre tiene que ser un poco mejor para cada uno bueno yo creo que nuestra pretemporada ha sido demasiado buena demasiado buena porque es verdad que hemos ido encontrando que el equipo ha ido respondiendo bien a lo que se ha ido pidiendo a los conceptos que se han ido pidiendo ha ido respondiendo bien rápido pretender o creer que en esta categoría los partidos se van a ganar por goleadas o cosas de esas yo creo que eso es una utopía que un partido pues se abre y te encuentras que mete algún gol más y tal pero si vemos la segunda vez y cómo funciona la competición es así realmente es así ganas por 1-0 0-1 1-2 2-1 tal los partidos son muy igualados entonces yo creo que ha sido la pretemporada demasiado buena en cuanto a que es verdad que han salido muchas cosas bien pero muy muy real en cuanto a que hemos jugado con rivales muy duros y han sido todos partidos super igualados en los que los pequeños detalles son los que marcan quién gana y quién pierde entonces en ese sentido yo creo que ha sido la pretemporada más real que se puede jugar recordamos ahora los asuntos del día Linares recupera la movilidad aunque se seguirán aplicando el resto de medidas restrictivas la Universidad de Jaén lanza la decimoprimera edición del programa Explorer para apoyar a los jóvenes emprendedores ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la decimosexta Ruta de la Tapa se amplía el plazo para presentar solicitudes en la Escuela de Hostelería La Laguna de Baeza el Linares Deportivo ha analizado en rueda de prensa el primer partido de esta temporada que enfrentará al Linares y al Yeclano es todo volvemos mañana con más información gracias por estar ahí muy buenas noches Música Gracias por ver el video.